Hola gente, que estamos para continuar con el Let's Play del Hell Life Opposing Force Para continuar con la parte número 3, si no recuerdo mal Y bueno, lo he bajado justo acá, que fui un poco hijo de puta En dejarlo justo en este momento donde se une tan literalmente la expansión con el juego Pero bueno, no estamos solos, si recuerdan, para los que no se ubiquen Este momento en el que estamos es el momento en el que Gordon ya llegó a Lambda Porque estamos en Lambda con Shepard Y usamos el teletransportador para ir a Zen Por si no se ubican, más o menos Este es el momento en el que estamos en la expansión Y hay un detalle curioso que se los voy a mostrar Que es, obviamente, si recuerdan el juego original Nadie aparece atrás de Shepard, de Gordon Una vez que pasa el portal, pasa el solo Bueno, hay una forma de pasar con Shepard el portal Y ahí hay un detalle curioso que lo vamos a ver Se los voy a mostrar, no estamos solos Vemos directamente a Freeman, lo vimos Cruzamos atrás de él, esto se puede hacer Pero no es lo que pasa en realidad Ahí ven el título ese raro Y simplemente morimos Esto es lo que pasa Sujeto Shepard Situación evaluación terminada Informe post-mortem El sujeto intentó crear una contradicción temporal Me encantó el detalle del informe de muerte Me encantó Un detalle curioso que se los quería mostrar Seguramente la gran mayoría ya lo conocen Shepard, me olvidé de abrir el portal Pero bueno, Gordon tiene que ir solo No tenemos que ir detrás de él Se aparecieron o no están los bichos todavía Vamos a darle con esta No tengo ganas de gastar las otras balas Aunque no sé, creo que voy a tardar años en bajármelo con esta pistola Sí, vamos a usar la otra mejor Que tenemos el cargador lleno Ah, me comentaron Que con el puntero láser hace más daño No sé si será verdad o no Me lo comentó varia gente Tampoco veo razón para que me mientan Pero Rarísimo O sea, yo pensé que era para precisión Que aumentara el daño Pero bueno, me dijeron que aumenta el daño también A ver Le voy a pegar tres tiros No, no, no No sé qué es lo que tengo que hacer, eh Si tengo que matarlo simplemente Si tengo que Escapar No sé qué es lo que tengo que hacer No me acuerdo Sí, tenía que matarlos, ¿verdad? Sí, creo que sí No podemos hacer nada, así que Creo que tienen que volar todo el carajo O tal vez tengamos que ir ahí también Ah, mira Y hay un portal ahí Uy, se me escapó el clíder Hay un portal Vámonos Uy, la puta madre Va, igual no creo que pueda morir Pero Vámonos Uy, estamos en Zen Me encantan las imágenes de fondo Se imaginan un Half-Life 3 Ahí Con los fondos de Zen Volviendo a Zen Ahí Viajando en el tiempo Dios mío Me mojaría Solo pensarlo Igual Va a salir No va a ser Half-Life 3 Pero El mod de Black Mesa Que lo voy a grabar Que ya se anunció la salida Del mod completo Este, ¿cómo es? Con la parte de Zen Que no la tenía Incluida también Mierda, mira Un pobre viajero Pero bueno Lo que estaba diciendo Que Que va a estar Zen Me pregunto ¿Cómo será? Porque está hecho de cero Porque no hay texturas De Uy Pobre imbécil Porque ¿Cómo es? El mod fue hecho Con las texturas Del Half-Life 2 Episodio 2 Para recrear el 1 Pero como Zen No tiene texturas Como Zen No tiene texturas 4K 60 FPS Es que las texturas No tienen Lo que estaba diciendo Encanta verlo caer Otra vez No sé cómo lo hará No sé cómo se vea Esperemos que vea ¿Por qué no puedo llegar? Llegar desde la puntita A ver si puedo Listo Y Conseguimos El arma de portales La cara de placer Que tiene Que me habían comentado Me lo comentó Varias personas Cosas que agradezco Pero yo cuando lo jugué Me di cuenta Al jugarlo Por primera vez Pero bueno Les agradezco Igual que se toman El tiempo de escribirlo Porque yo lo sepa El que No lo sabe Y lee sus comentarios Le puede servir Cosa que Siempre se agradece Así que no importa Si me comentan Cosas que ya sé Para mí es mejor Mientras más info Comenten Para mí mejor Pero lo que les estaba diciendo Con esta arma de portales Podemos Creo que Los matamos al toque Si usamos esta arma No recuerdo Cuánta cantidad de daño hacía Pero supongo que muchísimo Y con el clic derecho Nos teletransporta A un lugar secreto Que lo que sí me comentaron Y yo no sabía Era que por pantalla de carga Cambia el lugar Al que me teletransporta Yo pensaba Que era No sé No sabía cómo funcionaba Si era cada tanto tiempo O cómo era Lo sé Un par de veces Cuando lo jugué O sea ya sabía Que el clic derecho Se lleva a mundos ahí Con suministros Y demás Pero no sabía Que era por cada pantalla de carga Así que les agradezco Por habermelo informado Esperen un segundito Así que estoy avanzando lento Pero Vamos Espera Quiero probarlo acá O sea El portal me lleva a Zen Si aprieto el clic derecho Y si ya estoy en Zen ¿Dónde me lleva? ¿En serio? Esto es en serio Está manoseándole las naigas No lo puedo creer No puedo creer Nunca lo probé Viste Apenas 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 lo Lo tuve Apenas tuve el arma de portales Pero Pero bueno Pueden ver que este es el tutorial del 1 O sea El tutorial del De Half-Life original ¿Me puede entrar acá? Munición de escopeta Que no necesito Acá está la salida Y este cuadro Tiene mejor textura Que el resto Debe ser un easter egg No sé de qué Pero debe ser un easter egg Segurísimo Parece que no hay nada más ¿No? Bueno Acá hay un paso para recuperar vida Bueno Esto supongo que será un easter egg No sé quién es Si ustedes saben Agradecería que me lo dijeran Pero No ¿Saben qué? Creo que voy a hacer eso Voy a cargar O sea Dependiendo de qué haya Detrás del portal Volveré Manualmente O cargaré Para nunca haber ido ¿Por qué? Así de esa manera Les muestro lo que hay Del otro lado del portal Y si es una cosa Que no hay suministros Ni nada Me voy a morir No sé si me muero Al chocar acá Y si no hay suministros Ni nada Simplemente cargo Y no perdí La energía del arma Como los perritos Bueno Les voy a decir Por si les interesa Que estuve probando El Half-Life De Kai Que lo descargué Lo estuve probando Por su... Por su... What? No guardé Acá arriba En serio Me fijé Porque ¿Cómo es? Me quería fijar Perdónen que hable así Entre cortados Que me... Me cuesta No sé por qué Ahora mismo Me está costando ¡Buey! No guardé otra vez Estoy un poco imbécil Esta noche Ahora no llegué La puta madre Perdón por el retraso Pero como les estoy diciendo Estuve probando El Half-Life De Kai El juego este Que les había dicho Que es el menos conocido La verdad De... De todo lo que son Los... Las expansiones viejas Aunque no es una expansión De por sí Porque el juego salió Primero para Play 2 Y no necesitas Tener el juego instalado Este Me están costando Un poco los saltos De mierda estos ¿Eh? Puta madre ¡Aaah! Vale esto ¡Uf! Casi me caigo para atrás Que se puede jugar Como saben El juego fue hecho Para probar Como el Half-Life Cooperativo Fue hecho con esa intención Pero ¿En serio? Fui tan imbécil? Pero se puede jugar solo también Simplemente apretas una tecla Y cambias de personaje Lo cual Le da un toque de dificultad Porque al juego No se le puede Profundidad total No se le puede cambiar La dificultad A menos por lo que yo vi No puedo cambiar La dificultad Half-Life de Kai O sea Se inicia de normal En dificultad normal Y no se la puedo subir No sé si se podrá Pero es muy fácil Es muy fácil Y eso que lo estoy jugando O sea Con un personaje solo Y voy avanzando Ahí con los dos Intercaladamente Pero Pero se hace muy fácil Aún así Así que si Si fuera en cooperativo Sería el triple De fácil Cosa que creo yo Que perdería La gracia Pero bueno Esperen que Esto sí Lo que hace es Comprobation Porque tengo miedo Que se joda el audio No sé con qué armas ir Eso sí Está un poco bugueado El de Kai Se me bugueó Se me bugueó La escopeta En un momento Que no me No me dejaba Cambiar la escopeta Y me volvía La metralladora No sé Una cosa rarísima Hidrofaune Studies Laboratory Laboratorio De Bueno De estudios De la mierda De la fauna Ah Vamos a probar Sería tan amable De manejar Y se transportaba Se quedó ahí Trabado A ver que acá había uno Ah, dos Y me pe... What? What? En serio? En serio? Me mató De dos golpes Y yo con 72 de vida Me matan De dos golpes No lo puedo creer A ver si me olvido Que estoy jugando En difícil Soy medio Medio guguo De dos golpes Me matan Y después se quejan Porque cargo por un golpe Y de dos me matan Ay, la puta madre Curarnos Bueno, voy a probarlo Del alma de portales Ahora, pero Alma Dije, no sé por qué Esperen un segundo Quiero poner Quiero preparar una cosa Tengo que preparar Antes de grabar Pero siempre me olvido ¿Dónde lo puse? Esperen un segundo A ver, creo que acá está Sí, acá está la musiquita Acá está la musiquita Papú Antes de liberarlo O intentar ayudarlo Vamos A ver una cosa Vamos a ver una pequeña cosita Que si no recuerdo mal Ah, acá está Estaba en el original Y ahora está también En la expansión No sé si se acuerdan Vamos a poner la música La hermosa cara De Gabe Newell Usado para Almacenar NPCs O enemigos Que van a ser Teletransportados Va en movimiento Así que no podemos Ver las nietas A no ser que Gaden 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 A foulsoftware.com Gaden Como me encanta Esta mierda Gaden Ya está, listo Perdón Perdón por ese momento Ese momento Ese momento Bastante Retrasado Pero Retrasado no, perdón Eh Ya está Me quedé en blanco Les iba a contar una cosa Me acabé de quedar en blanco La puta madre Ya está, listo Les iba a decir una cosa Y me quedé en blanco Olvídenlo Vamos a seguir Pero bueno Como les dije Perdón por ese momento De retraso intenso Nos salvamos Ok Eso lo único que me decís Te salvé la vida Y me decís Eso nomás Really? No sé que me está pasando Esta noche En serio Ok Chate No sé que me está pasando Esta noche Pero ya lo vieron Me olvido de guardar Me quedo en blanco En medio de Una cosa que voy a decir No sé que me está pasando Y me está Hasta vergüenza No sé que mierda Me está pasando Pero bueno Vamos a usar El arma de portales Ya ves que Uh, en serio ¿Vin a parar acá? ¿Recuerdan? Acá es donde Vinimos a parar Con Gordon Cuando pasó lo de Lo de la mierda Del comienzo Que se fue todo el carajo Vinimos a parar acá ¿Se acuerdan? Y ahora estamos Con Shepard A ver si vale la pena Si hay algo que valga la pena Si no Simplemente cargamos Mierda que Le hago poco daño Con esto Vamos a ver Si hay algo interesante Bien Energía Energía para el traje Es que no sé Porque van a Pueden haber momentos En los que no me alcance La energía O lo que sea Que utilice Para Para usarlo En la siguiente pantalla De carga Por eso a veces No sé si seguir O si cargar Y que nunca hubiera pasado esto O sea Yo lo que Lo que me interesa De estas zonas Es mostrárselas Yo quiero mostrárselas O sea No me interesa Seguir después A partir de acá Simplemente cargo Y nunca hice nada Agarré un poco De energía del traje Pero no Prefiero guardármela Bueno Vámonos Ya me acordé Que había una puertilla Por acá Así que bueno La verdad que En cuanto a duración No recuerdo Cuanto queda De la expansión Les recuerdo también Que voy a grabar La del Blue Shift Y después El Half-Life de Kai Que siempre es gracioso Porque lo aclaro En comienzos Y finales El comienzo del 1 Y final del 1 Lo dije Comienzo de este También lo dije Y aún así Me preguntan Si lo voy a grabar O sea Me pregunto ¿Habrán visto Por lo menos Los 10 primeros minutos De la primera parte? Es rarísimo ¿En serio? Estas frases genéricas Ay My goodness Uy Dios No te quedas ahí ¿No? Cobarde de mierda ¡Wiii! Vino hasta acá ¡No! ¡No lo mates! ¡No lo mates! Lo mato Lo mato No sé si me En serio En serio Había esta cosa acá No lo puedo creer Che, pero si se murió ¿Cómo se supone Que iba a entrar? Creo que la cagué ¿No? No Si lo hubiera cagado Tendría que haberme salido La pantalla de De que la cagué ¿O no? ¿Vení? No, la verdad que no No sé qué es lo que estoy haciendo Podría ir a recuperarle La energía del traje Si Dios, me asustó El ruido del agua Pensé que iba a venir Un enemigo Abrí esto Dije que pasaría esto ¡Lo dije! Todos dicen lo mismo Bueno Parece que hay veces Que no se puede Engañar a la muerte Me quedan 100 No sé cuántos usa Exactamente Bueno Vamos a agarrar esto Finalmente lo termina agarrando Y terminé con lo mismo Con lo que empezamos ¿Dónde mierda estoy? No me ubica A ver cuánto agarro ¿Qué con esto? ¡Sí! 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 Vale la pena Vale la pena haber ido Van a haber veces Donde cargue Como hice varias veces ¿En serio? Me mataron No sé si un tentifico Un guardia Pero De que me cagaron Me cagaron Vamos a usar esto Porque ¡Qué madre que los parió! Me están pegando todas Estoy muy Muy manquito Tengo que volver a mis orígenes Y campear Como si no hubiera un moño Escucha un ratón ¡Ah! ¡Qué madre que la otra! ¡Qué mierda! ¡Uy! Más todavía ¿En serio? ¡No! ¡Ameleno! ¡Ameleno! Acá está porque Viene como ¿Como de lado? No mire En serio En serio Me escupe desde ahí Hay que ser hijo de puta Hay que ser hijo de puta Para poner un simple tajo Y que te escupan desde ahí Me van a matar Sí Me sacaron toda la energía Del traje Parece que voy a tener Que ir full shotgun Y me van a sacar La energía del traje Otra vez Y me sacaron Me dejaron el 69 No, sí, sí Seguir así Ah, sí Vamos a seguir así Pero no arrepentirme A ver Vamos a ver Dónde nos lleva ahora Eh ¿En serio? ¿Veo científico? ¿Hay colga? No, espera Vamos a salir de acá mejor Acá estamos Del otro lado Bueno, vamos a ver Podemos De alguna manera ¡Oh! ¡No! ¿Cómo mierda, güey? O sea Ahí hay una fuente Para curarnos Un científico Pero me pregunto Si habrá alguna manera De No sé la verdad A ver Vamos a probar Una cosa No Sí o sí Tenemos que morir Acá No hay forma De sobrevivir Es raro Porque hay una fuente Para curarnos Por eso se me hace Todo medio raro No sé Si ustedes saben De alguna extraña Manera De Poder sobrevivir Me encantaría Que me lo digan Había un arma ahí No sé cuál es Bueno, ya está Paso Paso de intentarlo Si alguno sabe Para los que estén viendo Sí, los cristales Esté viendo el video Y sabe cómo sobrevivir ahí Que lo diga Para que los que estén viendo Lo sepan Para cuando juegue Uy, ¿a dónde me va a hacer Tep? Uy Puede fallar, ¿no? Está teletransportando Partes de De la vaquinaria Ahí, a cualquier lado ¡Wiii! La icónica respiración Uy, eh Uy, bueno Por lo menos Puedo tomar aire ¡Abraves! Uy, zombies No sé si darle Con la escopeta O con la ametralladora En serio Leerlo Con la escopeta De frente Y leerlo Así que aguanta, ¿no? Coman papus Tengo un huevo de bolos Seguramente encuentre más Uy, la puta Hola Listo No sé por qué Ahora tengo la puta Yo sabía Mira, yo sabía Esta mierda Tengo la puta Obsesión Con Con ir con Shift Más despacio No sé por qué Me agarró la obsesión Ahora No es que me haga Sigiloso Ni nada Por el estilo, ¿no? Pero No sé por qué Me gustó Está uno de estos Especies mutantes Zenianos O del mundo Que sé Zenianos Lo dudo Porque vieron que Zen Es como medio Islita En el aire No hay agua Ahí, ¿viste? O si hay Está suspendida O sea, medio raro No recuerdo haber visto en Zen Esos pescados raros Así que puede ser de otro mundo Como saben No solamente Son Zenianos Los que estamos viendo Zenianos es como Lo más conocido En el uno No, pero ¿Por qué se quedó quieto? Se quedó quieto Y no bien Easy piece Lemon squeezy Canta las texturas Se nota bastante La diferencia Yo sabía Hijo de puta Hijo de puta Sacó la mitad de la vida Eso sí que es un troleo Hijo de puta Un poco de vida Si encontramos una pantalla En carga Creo que no No, no Creo que vi munición Tal vez sí que se pueda Sobrevivir ahí Es raro Porque No te suelen poner Un lugar al que No vas a sobrevivir No es Dark Souls No sé Rarísimo Ah Ories O sea que va a estar Ahora el Ah Bueno Va a estar nuestro Va a estar nuestro Viejo amigo Ahora esperándonos ahí No tenemos la ballesta Para hacerle frente Pero no Espero que la ballesta No estuviera ahí Y me la salteé Por algún motivo Esperemos que no Hola Hola Uy ahí está Medio bugueado Pero quédate ahí Quédate ahí Por favor Respireme un poco Respireme No sé si alcanzé a respirar o no No me estoy quedando así No Quedé en 53 Solamente con tocarlo Ya drena Pensé que tenía que mantenerlo Yo intento respirar Para venir acá Pero Che que me curó Que me curó No me quedé en 50 y algo Porque tengo 75 Vamos A ver Vamos a llevar Uh Mierda que vistas No Tenemos un portal Ese es de ida No Si ese es de ida Y este es de vuelta O tal vez este No sé Pregunto cómo llegar ahí Podríamos usar noclip Y ver a dónde lleva También Es una opción Viable Tenemos Tenemos que elegir Vida y energía O pura energía Eso no sé si es vida y energía Y algo más O simplemente eso Pero Vamos a guardar acá Yo prefiero toda la energía Sinceramente Quiero ver Igual si hay Si hay algo más Además de vida acá Que a lo mejor No vi bien No No, no Esto se no me interesa Pobre 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 Ver ahí todos Con el traje encima No Yo sabía que no iba a llegar Ver a todos ahí Con el traje Con sus Expediciones Y esos que seguro Estaban entrenados Freeman que no tenía Ningún puto entrenamiento En viajes ahí Entre mundos Sobrevive Bueno y Shepard Que se diga Tiene un entrenamiento Militar Este no Ahí de viaje Esperate Que Esto Si esto Esta es la salida Pero Uy Mierda Pero quiero ver Que hay arriba Como no se puede llegar Usa un trupe Y vemos A ver Que hay A ver Este verde What? A ver A lo mejor Es por el Procter No No, no, no Vamos a venir Por acá Mejor No se que lugar Era el que estaba ahí Pero Dos de estos La verdad que no se Donde mierda estoy No se donde estoy What? Ah Era todo una vuelta Ya entendí Ya entendí Abre las dos No Parece que abre Una nomás Esta es otra Es un pasillo Muy parecido Uy Se me acondó Me encanta La retextura Uy Tenemos que venir Por acá Encima Ay La puta No ¿Dónde está el camino? Por acá Por acá Por acá Rompe 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 Pero rompe Con la otra cosa Por favor Uff Ah Listo 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 Bueno Por suerte Lo estamos pasando Realidad Alterna A ver Con que nos topamos Ahora Merda Eh No sé No sé No sé No sé No sé cómo fue que vino a parar acá Pero no lo vine a rescatar Con mi inteligencia Con mi inteligencia y su fuerza Si yo Vengo ¿Vos venís conmigo? Eh No creo que no Y no hay ningún suministro Así que Creo que no vale la pena Eh Ir ahí Por tal que puede que sí valga la pena Vivo Volver Con esta Sí Mirá 33 Tenemos Con esto también Acá con estas dos A full Área de observación ¿Por dentro por acá? Nope Entonces por acá adentro Uy No sé si es por ahí adentro Pero Creo que Dispararle al vidrio Desencadenó una ola de spawneos Uy Este es nuevo Este enemigo es nuevo Parece un Un vortigaun Pero no es un vortigaun Miren Como una especie de No sé Tal vez si es un Un vortigaun Está mutado Y además nos dio un arma nueva Que esta arma No me acuerdo cual era Pero la detesto No me acuerdo cual era Pero ya Por la apariencia que tiene Creo que no la Que no me gustó mucho ¿Están muertos los perros? ¿What? ¿En serio? La puta madre La puta hormiga reina De esta A ver ¿Qué tal es esto? Ya me acordé Es como medio caca ¿No? Tira Rafael Con la puta hormiga reina Como un miniboss Podríamos probar El arma de portales Si la voy a probar A ver cuánto daño Y cargo Simplemente para ver Cuánto daño le hace ¿En serio? Ah, le tira un portal A la cara Y lo lleva Para otro lado Ah, demasiado fácil Creo, ¿no? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo como Dios manda Papu ¡Fumelo a mierda! Esto Uh, voló en pedacito Así se tiene que matar Caralho Qué portalcito Ni qué portalcito No, pensé que va a haber Algún suminito Podría haber secreto Que me estoy dejando Si saben de alguno Comenten melón A ver ¿Dónde lleva este? Uh, mirá Estas no se vieron En el uno, creo En el original Que yo recuerde Se ven al final Pero no recuerdo Haberlos visto En algún otro momento En serio Vamos a guardar así ¿Por qué? ¿Por qué caí? ¿Por qué no me caí? Si tenía que caerme ¿Qué pasó? ¿Qué onda, weacho? Bueno, encontramos un poco De munición Así que creo que va Ay, 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 ay Tal vez te valga Más la pena tirarme así Saqué un poco de vida Me saqué más vida De 82 creo que no vale la pena Sacarme eso Porque ya saben que me matan De dos golpes a meli Así que Igual Al que no le gusta que cargue Podría simplemente No estar mirando Y punto Si me conocen Sabrán que Que no les guste La forma en la que hago algo No significa que vaya A dejar de hacerlo Si me gusta hacerlo así Lo haría así En su defecto Los que tendrían que cambiar Son ustedes que están viendo Y no ver ¿No? Como estar viendo la TV Y decir Che, pero este pelotudo Mirá lo que está haciendo Y cambia de canal, papu La concha de tomar Ya está listo No voy a cargar más Ya estoy hasta las pelotas Me va a sacar vida Acá también Me contradice el puto juego Aunque nos quedamos Con 20 de De munición Para esto Así que no sé Podría haber algo Más interesante aún En ¿Se abre esto? A ver No se abre La puta madre Parece que no ¿Está por arriba? Sí Un almacén Un almacén ¿Qué era lo que estaba diciendo? Ah Que tal vez debería de cargar Porque Ah, no Mirá que hay energía Me está cerrando el culo ¿Eh? Iba a cargar por la energía Y al final Me encuentro energía In the face 40 agarramos Güey Acá hay más ¿En serio? Güey No me acuerdo Si abundaba o no Por eso ¿En cuánto nos quedamos? Como con Sí Con 80 Bueno Nada mal Papucho Una habitación De De Especimen Contaminado O contaminación De especímen No sé ¿Cómo será La traducción Unplug? ¿Hola? Uy Uy Dios Hola Güey Tanto teatro Tanto músculo Y morís tan fácil Ay Ay Esto no sé ¿Qué es? ¿Qué es esto? Uh Los bichitos ¿Se acuerdan? No los usé Nunca tampoco ¿Se acuerdan Esos ¿Cómo es? Esto Esos Esos Armas Que no usaban Nunca ¿Se acuerdan? ¿Por qué no? ¿Por qué no me saltan? Hola No pueden salir Ah ese puto ruido No le voy a abrir la puerta Ni en pedo Y por lo que estamos viendo Aunque igual ya se renotan El 1 ya se vio Sabían de Sabían de De este mundo Fronterizo Sabían De lo que había ahí Ya sabían No es casual ¿Esto Esto me devuelve? ¿O es otro pasillo distinto? A ver Vamos a ver Creería que es el mismo ¿No? Porque ya estuvimos ahí Así que creería No te sé decir No te sé decir ¿Hacia dónde deberíamos ir? Perdonen eh Pero Esta noche no me está funcionando Muy bien lo que Ah No por acá Dios mío Ya estoy Súper bobo eh Súper bobo estoy No sé a dónde ir Todos los caminos Señalan acá Pero acá está cerrado Y no se puede pasar De otra manera Obviamente me estoy Hay algo que no estoy viendo No veo ¿O veo por acá? No sé Estoy un poco Yo sepó que será por ahí Aunque ¿Saben qué? Les soy sincero No recuerdo Me acabo de quedar en blanco otra vez Y no recuerdo haber venido por acá O sea Me entretengo hablando Y no me fijo Por dónde estoy yendo Pero por acá No por acá no venimos Es rarísimo lo que me está pasando ¿Eh? Encima creaban su propio ahí Ambiente de observación ¿Se acuerdan no? Que el cartel decía Área de observación O sea Ellos mismos Estaban recreando ahí ¿Viste? Todo el Un mini ambiente Un microclima ahí Emulándose En los hijos de puta En secreto Of course No sé si va a venir lleno O si o no Viene vacío Y estoy por acá Uh Pantalla de carga ¿Y qué hay en el ascensor? Tenemos dos caminos al parecer Si es que se abre esta puerta ¿Se abre esta puerta? ¿Sí? Peligro No parece que por acá no es Pero vamos a ver igualmente Que portal hay ¿Eh? Aún no se va Uh Tenemos también Se divide esto Vamos a ir por acá Tenemos vida y Energía Del traje O podemos irnos por ahí Tenemos energía Del traje Nomás La verdad que tengo energía Del traje Y También tenemos vida Así que paso Ustedes dirán Pero no ¿Por qué? Si tenés todo ¿Por qué? No quiero tener todo en 100 Papu Vamos a darle un toque De dificultades A ver No sé si ir con esta O con esta Porque tengo nueve Nueve granaditas Así que No, no te bugues No te bugues Loco Bueno Me obligo a usar trucos Para de jugar Ay, 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 ay Para admitirles que Uy Que un poco de rabia me da Los bugs Los buenos bugs Papu Ahí para cuando Sacan un parche ¿No? Para arreglar Dentro de muy poco Supongo yo Ya lo van a sacar ¿En serio? ¿En serio? El calendario en diciembre Justo El mes en el que lo estoy jugando Hasta Me da un poco de miedo Mirá lo que te doy Acá me la voy a observar Así ¿Podrán no? ¡Sí! Y me dispararon ya Energía del traje ¿Esto funciona? No Parece que no hace nada Parece que nuestro Camino es por acá Bien Tres perritos Y uno de estos Vamos a darle a este primero Listo Hay otro más Hay otro más ¿No? Me pareció Una escupida Me parece chanchito Lo ruido que hace Vamos a darle con esto Nomás Ah no Es cierto que usa La misma munición Que la Que la ametralladora Por eso no tengo balas Voy a tirarle una bombita ¿Listo? Pedazos Caralho Vamos por acá Bueno Bastante bien El campeón se me da bien Como pueden ver Y estas cosas Ya vi que le pegaron Así que seguramente Me peguen a mi también ¿Listo? Opa Munición de algo Tal vez sea de De los bichitos Cuéntelo Cuatro balas Me quedé Bueno Con esto no podemos jurar Que tenemos la vida full Pero nos juramos Igualmente Ah Esto es el Este es el No Esto no es Porque estaba roto el panel No no Es que son muy parecidas Son iguales Son calcadas la zona Entonces como que me mareo un poco Uh ¿Y esto? A la mierda Che Podré Agarrar la munición De acá No Mirá esta puta arma No Esta no Esta es una caca Esta Uh Es como lanzamisiles O algo así No lo sé Pero Me gusta Me gusta como se ve Más tiene Parece como si fueran Lanzamisiles Alienígenas Así que la voy a guardar Para los momentos De necesidad O sea Voy a terminar el juego Y no la voy a usar Ni una sola vez A eso me refiero Creo que esta es la munición Espérate que ya me estoy mareando un poco Sí, área de espécimen De ¿Cómo? De preservación del espécimen Y esa mierda Que Asusta un poco Vamos a ver que había del otro lado ¿En serio? Está todo conectado Dude Que es el pasillo donde estuvimos antes Bueno A ver No sé qué es esta luz Ni idea ¿Qué es? No me acuerdo Qué es Qué es O qué significa Qué simboliza No sé Ya no está Si alguien sabe Tal vez el juego me lo explica No me acuerdo ¿En serio? La misma zona que antes O si no lo ves Es muy parecida ¿Con qué le doy? Con esto Vamos a darle con esto Vení mierda Pumba Tomó mierda Vení 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 Tomó mierda Me encanta hablarlo con esto Uh Operaciones de Control de datos No sé qué mierda Hola Mira Lapas Probaban las lapas Los desgraciados Ah sí Vuelve Finalmente pudimos desprender Una de las criaturas Percebe de su punto de gestación Como antes Solo pudimos obligar a la criatura A adherirse a materiales orgánicos Por desgracia El administrador me ha llamado A laboratorio de materiales anómanos Esta mañana Para un experimento importante Así que No tengo más tiempo Para completar mi análisis Tome el especímen número 1176 Y anote Todo lo que abrigo Parece que tienen que ver Con las lapas ¿No? El especímen que me acabo de decir Batas ahí De laboratorio Requeridas Uh Es una puta lapa Es como si me metiera Una lapa en el brazo Mirá Si me hace el mismo ruido Tocas el mantel Ah Me acordé Esto como si fuera La tela de araña De Spiderman Mirá Esta es como una sala De No sé qué es esto Pero me lo he encontrado varias veces Como una sala De testeo ¿Qué hace el Kri Derecho? Nada El Kri Derecho Al parecer No hace nada A ver Vamos a probarlo Ah Me lleva hacia el enemigo Y después se lo come ¿O no? A ver Espérate Que caiga Que caiga Que salga de ahí Porque estamos a desnivel Y No Estamos a desnivel La puta madre Es que necesito estar A su altura Ahí 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 Bueno Ahí Ahí Me lo comí Pobrecito Como si hubiera una lapa Me encantó Me encantó Ahora estaría bueno Después acordarme Qué número es Para el acceso rápido Que eso es lo que me va a costar Bueno En serio Ya empezamos así Hijo de puta Creo que ya me acordé Ya me acordé Se usa ¿Dónde mierda está? Ah Estaba en el 1 ¡Bú! ¡Bú! ¡Mi mierda! Le va sacando vida de a poco No sé si rinde Pero ¿Es uno abajo? Sí Güey Me está sacando vida Hijo de puta Mira agarrando esto Me parece la munición De la otra Me parece un lanzamisil O no sé qué Dios mío Tantos números No sé cuál es El que tengo que tocar ¡Búe! ¡No! Muy bien, eh Muy bien La verdad Excelente Ya estaba muerto Y lo maté de nuevo Dios mío Dios mío Gente Y me pegás Encima Hijo de puta Quiero agarrar la munición ¡Búe! Me da igual Atraviesa el El hormigón Esto Dios mío Pensé que me había quedado Uga Pero tenemos munición ¿Cuánto tenemos? A ver Esto 5 Y 6 Bueno Not bad Después lo probaremos Ya tendremos ocasión Ahora voy con la escopeta Que me encanta la escopeta Me encanta ¿Saben qué es lo que me encanta? El grosor de la escopeta Y otra vez Me quedé trabado en el ascensor Hasta se escucha el sonido Tosteándome con ¿What? ¿Por qué no se abrió la puerta? Ahí sí Dios mío ¿Cómo me encargo de esto? Atrayéndolo con esto Tal vez Vení ¡Oh qué rico! Vení ¡No! Vení ¡Oh qué rico! También mierda Me va a estar un poquito de pena Vamos a evitar las lapas Podría quedar una paradoja ahí Usando el arma de lapa Contra la lapa No, no es una paradoja No sé qué pasaría Pero no me acuerdo Uyá 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 Pero la puta Decí que hay un coso para curarme Si no yo hubiera cargado Vamos a probar Eso es una granada ¿Verdad? Sí Vamos a probar esto ¿Verdad? De dos tiromatas No lo puedo Ya está Quería probarlo No quería gastármelo Tampoco Bueno Hijo de puta Mierda Mierda Asco Vela Puto No Que se Pato Puto Puto Cagón ¿Qué sirvió? What? Esta es el arma En la que congela Que como puto Un puto Scorpio Bueno No me acordaba de esto Puta madre Es como Sí Bueno Las armas genial Ya hemos visto Que suelen estar La mayoría vivas Literalmente Agarramos 20 de esto Espera ¿Había una pantalla De carga? No me di cuenta Tantos tiros No Estamos en la misma Mierda Tantos tiros Ya escucho ruido ¿Y esto se abre? Ok Me pregunto ¿Dónde llevará el ascensor? No sé por qué camino Voy por acá Seguramente Uno sea secundario Y el otro principal O tal vez los dos Lleven al mismo lado Cosa que también Es probable Otra vez esta luz Esto tiene pinta De ser el camino principal ¿Eh? Ay Los tentáculos Gente ahí No 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 Vamos por el ascensor Vamos por el ascensor A ver dónde va el ascensor Pero esperen un segundito Que vengo Bueno Acá estamos Perdonen Tuve que cortar Un corticito De ¿Cómo es? De último momento Que no me esperaba A ver dónde lleva el ascensor No sé si llevará Al mismo lugar Que a los tentáculos Que vimos No sé si a los tentáculos Se los mate Creo que no Simplemente los tenemos que evitar Podemos atontarlos Con las granadas Pero Dudo que podamos hacer Algo más que eso Bien ¡Wii! ¿En serio? Ah 46 me dejó Y está el bichito Este encima Eh No se puede abrir la puerta ¡Bua! Eso sí que fue injusto Loco Qué asco Qué asco Que me dan algunas mierdas Acá Que la puerta Se bugue Que no se abra Que se abra Que me Y ahora me estoy preguntando ¿Qué había arriba? ¿Qué había arriba? No hacen nada encima Los bichos No les está dando La ia Para pegarme Por suerte No parece que haya camino Por ahí ¿Me puede pegar acá? Muy bien No lo hizo A ver ¿Puedo subir? No Mmm Mmm No hay forma No hay forma de subir O no la estoy viendo No sé No sé cómo subir Ay Qué pedazo de pelotudo Perdón Mil perdones Por el retraso Ay Dios Ay Dios mío Uy Acá me morí Y no lo hago Y no lo hago No 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 Uff Bien Uy 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 Si hay pantalla Si hay pantalla de carga Tal vez Cargue Porque quiero ver Que había Quiero ver Que había En la puerta De arriba Parece que el camino Principal es por acá Elevador de servicio O sea Acá encima Hay una radio Y todo Parece que es por acá ¿No? Entonces para desactivarlo Después lo tengo que romper Si Mmm No sé gente No sé qué hacer ¿Qué dicen ustedes? Coméntenme ¿Qué hago? Estaba en directo El pibe No sé X-Rai-Turu Está ahí Necesitamos refuerzos En el sector de residuos Hay una especie De gosano Tower y Avia han muerto Y han perdido el contacto Con el resto del pelotón Necesitamos refuerzos Ya Uhhh Bueno No sé Estoy en duda ¿Qué habría arriba? ¿Qué puede ¿Qué podía ver arriba Donde no fui? O tal vez termine Llegando al mismo Agujero de gusano Bueno Primero Me buggeé Segundo Quiero ver Que había En el En el camino de arriba Donde me morí Injustamente Por cierto Quiero ver Quiero sacarme La duda Que había arriba Como siempre He intentado Explorar los caminos Alternativos Y ese desde luego Parece un camino alternativo Quiero ver Que hay Pero como vieron Se buggeó la puerta Porque el bicho Es extraño Se quedó Contra Contra ella Y cuando se abrió Me saltó Y me dejó Veinte de vida La mierda Pestosa No tengo munición De esto Encima Estamos en la mierda Respecto a Amo Ya vamos a tener que prepararnos Voy a darle ahí Me voy a pegar Y le voy a cagar ¡Come la mierda! ¡Come la mierda! Ahora vení bichito Dale, dale Y otra vez Me va a hacer lo mismo Ya se había muerto De uno Pero le pego dos Por si las moscas Bien Primeros auxilios ¿Y qué más? Parece que sí hay algo Sí, mira Esto es para la máquina De portales Con lo cual Podríamos Usarla Tal vez Pero es Lo que habíamos visto antes Así que creo que No vale mucho La pena Mejor guardarlo Para Para el otro Que era otro capítulo Que habíamos llegado Agujero de gusano O algo así Mira Sí, bueno Se puede romper el vidrio Qué lindo No se puede Bueno Uh, mirá Más energía acá Podríamos usarlo Creo que Esto nos daría 40 en total Podríamos usarlo Agarrar la energía Del traje Y quedamos con 80 de ¿Qué vamos a hacer? Yo decía No valía la pena Porque no sé Si va a encontrar Carga para el arma O no Pero ¿Qué agarramos? ¿Vida? ¿O? Vamos a agarrar el traje Me agarré el traje Saqué un poquitito de vida No importa Bien Qué asco que me dan Estas mierdas Cuando salto justo Y me Tengo que morir Justo en el último salto La reputísima Madre Madre Además de energía Bastante munición Variada Lo cual siempre Se agradece En serio ¿En serio? ¿Me pones aquí? ¿Qué puta madre? Voy a cortar Y voy a renotar Cuando estemos En lo del otro capítulo Porque esto ya lo vieron Estamos de nuevo En el ducto Vamos ahora sí Hacer esto de nuevo Estamos de nuevo No creo que afecte en nada Pero lo introducamos igualmente Vamos a la munición Ya apagamos el ventilador Seguramente me bugué otra vez Pero no importa No veo nada Agujero de gusano Sí Me quedé bugueado de nuevo No sé qué onda con el bug Pero bueno Ahí me desbugué ¿En serio? Hijo de puta ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio está acá también? ¿Sigue ahí? Sí Sigue ahí No se va Está disparado mirándonos Me pone un poco tenso Que me esté observando así Mirá está disparado Bueno no me está mirando en realidad Pero Sí la idea es esa Para que te esté mirando Yo ahí bugueado con el barril No me acuerdo la verdad Si había Uuuuh Soldados muertos No es buena señal Soldados muertos Procesamiento de residuos Donde dijo la radio Uuuuh Este es el gusano gigante Ay la puta madre Vamos a guardar Este es el puto gusano gigante La puta madre Acá está el puto bicho Control del puente No podemos porque está el gusano Tenemos que matar al gusano Es una especie de boss fight La cual estoy intentando recordar No Bien Uf acceso a mantenimiento Tiene pinta de Tiene pinta de ser por ahí Es por ahí Estoy seguro Si te mueves por favor Gracias Re bugueado Uuuuh Como se la esquive papá Malgo de depresión ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me? No me deja Creo que es porque no tiene energía ¿No? Tal vez tengamos que Restablecerle la energía Antes de poder hacer lo que hice ahí Pues intenté hacerlo Como que no funcionaba la válvula La valve Acá hay un ducto Agarramos No sé si la agarré No me fijé abajo Un poco de energía Tenemos casi toda la energía del traje No se puede entrar Tiene que ser por acá Si o si Si no estoy En pelotas En pelotas Parece un águila Hacer ruido Acá ha muerto alguien Uff Hola ¿Dónde te escondes? No hay donde esconderse Una escalera hacia arriba Una parte de Half Life 1 Para el gusano ¿Se acuerdan? Los tentáculos Que había que matarlo De una manera muy similar Plus Toxic Waves Gearbox y Valve Me encanta el humor Que tienen Mierda Es que estoy dando vueltas Ahí está Steam Vent Creo que con esto ya podemos usar eso No estoy seguro tampoco Ya no estoy seguro de nada A ver ¿Puedes usarlo please? A ver ¿Puedes usarla? Sí ¿Y con esto qué hago? No, no la mato La tonto creo No sé qué fue lo que le hice Bué, 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 bué Me sacó un poco de energía Pero no me importa Leche, espérate, 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 espérate Cargué porque me olvidé de usar la máquina de portales La pistola de... Ay, no tengo energía Ah, no, me olvidé de agarrar la energía Me olvidé de agarrar la energía que estaba en... Bueno Y esto es todo tóxico Me olvidé Me acabo de acordar ahora Que vi que tenía 40 Que me olvidé de agarrar la energía de la... Ay, bueno, no importa Ya está, ya pasó Listo, ya la cagué No voy a cargar tan atrás Me tengo que hacer responsable de mi cagada Pasé pero todavía no lo matamos al gusano, eh ¿Se puede volver? Y teníamos que extender el puente Así que... Creo que todavía no termina todo ahí, ¿no? Ah, me dejó caliente lo de la energía del arma de portales Que me lo olvidé Ay, Dios mío ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te pasa, Ramiro? Porque cargas mucho Y yo les voy a contestar Pero cierre las navegadas, mierda Ah, bueno Acá recuperamos un poco No alcanzará Otra vez la misma escena Otra vez la misma escena ¿En serio? Se van repitiendo por lo que veo Parece que es por ahí Se ve ahí un... Una rejilla Esta ventana es igual a la que nos estaba viendo Gemal Por ahí servicio Ah, no quiero gastar balas en eso Pero uff Repropopu Abajo parece que no hay nada, ¿no? Secunder Hola Otro más Otro más Ah, esto es como lo que Como donde Intentaron matar a Freeman ¿Se acuerdan? La mierda esta que lo intentaba aplastar Creo que ya con eso podemos, ¿no? Quedó justo En la parte Ah, sí Lo voy a... Le voy a dar porque Ya me veo venir Me veo venir la troleada Bien Sí Lo rompió Trama esto La munición Perfecto Perfecto Así que había caído algo atrás mío No Uff Que se va de papu Mierda Esto Uff, miren la vida con la que me quedé La puta madre Intake Outake Emergency Override Listo Uy, la puta madre Terminamos subiendo otra vez La verdad que saben que pasa Se me mezcla la duración de este Con el de Blue Con la expansión de Blue Shift Entonces no recuerdo Me acuerdo zonas Ahí fugaces en mi mente Pero no recuerdo si eran de esta Expansión o del Blue Shift No recuerdo Muy bien, la verdad Espérate ¿Hasta dónde va a subir el agua? Ah, hasta ahí nomás, ¿no? Parece Y ahora que subimos el agua Viendo hasta acá Tal vez Sé que tenemos que volver Cambió algo En la Muy entre comillas Bus fight París Eh, está todo igual What? Tal vez podamos hacer algo Que antes, ¿no? Esto Sí, sí Sí Hicimos lo de Gearworks Y lo de Pearl Lo hicimos antes Dale Los decesos tóxicos Ahí está No, ole Puto Morite Morite, mierdo Esto Se murió El cornudo Easy peasy No está Botza Vamos a Extender el puente ¿Dónde era lo del puente? Acá No sube, ¿no? Mejor me he matado Este era contra el reloj Ahí está Pero qué pro que soy La puta madre Sé que me Sé que me envidieron muchos Y muchos Pero mis manos son sólo mías No puedo prestárselas Uniforme Foxtrot A ver qué hay acá Lo mismo que antes Pero sin el científico Otro capítulo más ¿Vos tenés esa luz rara? Supongo que Haré Este capítulo Y lo dejaré hasta acá Creo que tenía acá los nombres De los capítulos Por si me los olvidaba Para decirlos en el video No No tengo que buscar Esperen un Un segundito Me encanta cuando tengo algo preparado Cuando no tengo algo preparado Mejor dicho Listo Supongo que haré este O podré dejarlo hasta acá No sé cuánto vamos Vamos Una hora y algo Con lo que habré cortado Supongo que lo dejaré Podría dejarlo hasta acá Ok Si quedan Ah, mirá Quedan Este capítulo Y tres Y tres más Podré mojarlos acá Y hacer la última parte De una horita y algo Aunque no sé Qué tan largos sean Viste Yo les dije La cantidad Pero no sé No sé el grosor Solamente la cantidad Y tenemos un montón De armas que todavía No usamos nada Esta es una caca Para mí Y esta parece buenísima Pero La guardo para No sé cuándo Porque nunca la voy a usar Seguramente Ay, me encanta Como se menea Pero bueno Sí, creo que lo voy a dejar Hasta acá gente Esta parte La parte 3 Así que bueno Sí, me parece por seguir Les play Principalmente a las personas Que comentan Gracias Por comentar Les recuerdo que tengo Twitter y Facebook Está en la descripción De todos los videos Por si les interesa Y bueno Sé que manqué bastante En esta parte Fuera de joda Manqué bastante Pero bueno Por suerte Estamos avanzando Estamos jugando en difícil Y por suerte Estamos avanzando Manquéando mucho Pero avanzamos Chau, chau 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 Chau